Oración a Santa Catalina de Siena para poder desesperar a un hombre. Mi bendita Santa Catalina, tú que eres tan hermosa como el sol, hermosa como la luna y hermosa como las estrellas, que entraste en casa de Abraham y aplacaste a cincuenta mil hombres valientes como leones, hablanda el corazón de Alex Carrazo. Para mí, que me llamo, cuando me vea, se desvivirá por mí. Si está durmiendo, no dormirá. Si está comiendo, no comerá. No tendrá sosiego si no viene a hablar conmigo. Llorará por mí, por mí suspirará. Como la Virgen María suspiró con su Hijo bendecido. Vamos a nombrar el nombre de la persona. Y golpeando con el pie. Bajo mi pie izquierdo te tengo, ya sea con tres, ya sea con cuatro palabras, ya sea con tu corazón. Si has de dormir, no dormirás. Si has de comer, no comerás. No te sentarás mientras no vengas conmigo a hablar. Decime que me amas y a darme todo lo bueno que tengas. Me amarás entre todas las mujeres de este mundo. Y yo te pareceré siempre una rosa hermosa y fresca. Así sea, así sea y así será. Vamos a poner en esta oración nueve velas rosadas en nombre de Santa Catalina de Siena para que nos traiga a nuestros pies a ese hombre y que lo desespere de amor por nosotras. Así que has de repetir durante todo este tiempo la oración y prenderás las nueve velaciones en color rosado. Que tengan mucha, pero mucha suerte y sobre todo pongan mucha fe en la oración.